¡Awesome, motherfuckers! El día de hoy vamos a hacer un video que se llama Respuestas bobas del Roy Strong Creo que no quedó muy claro A lo mejor, bueno, no sé A lo mejor pensaban que sería algo así a lo Dross De algo así como del Roy Strong Responde preguntas estúpidas Entonces me pusieron preguntas estúpidas Y lo hicieron a propósito Entonces a lo mejor es lo que se entendió Pero no, son respuestas bobas mías Yo te voy a dar respuestas bro estúpidas O estúpidas, simple y sencillo Entonces este Pues por ahí es por lo que vamos Entonces vamos a ver Respuestas estúpidas Respuestas estúpidas Me meto en la psique del bro No sé cómo pensar en reversa Debería haber pensado esto mejor Ensayar un poco ¡Ay de bro! ¡Hate gonna hate bro! Entonces me meto en el pedo Vamos a ver Preguntas de respuestas estúpidas ¿Por qué hay tanta gente Tira mierda en los gym? Ah bueno Pues mira ¿Alguna vez has visto Un chimpancé así sin pelo? Están mamadísimos Entonces te pones a pensarlo Pues No sé Como bueno Como los platanitos Son puro carbo Entonces no nada más Tú no comes carbo Y pues Como ellos tienen unos testiculotes Pues tienen mucho Pero no sé wey Entonces Pues no sé Para ser como el mono así de mamado Tienes que meterte en la psique del mono Entonces Tienes que actuar como el mono Y basado en este documental de la vida animal Conocido como Madagascar Donde siempre el mono ese que habla No sé wey Listo Entonces Ese wey siempre está hablando De tirar caca De De sacar la caca Wey Para tirarla Entonces Lo más seguro es que por eso Hay tantos wey Imitar al mono Para estar igual de mamado Que el mono ¿Quién es mejor? ¿Yero o Alex Domínguez? Desde un punto de vista científico Puta madre Pues Fuck No, no Espera Respuesta boba Respuesta boba Pues porque Alex Domínguez Piensa Piensa desde el mundo De la De lo De lo místico wey De lo que no conocemos Del músculo Y esto siempre es algo que Es ciencia Y es todo el tiempo moviéndose wey Siempre sale algo nuevo Entonces Posiblemente Alex Domínguez Este sobre algo Está O sea Es que a veces dice Si es cierto o no O sea Como que lo tienes Y no lo tienes No sé wey Es un punto de vista científico Si Alex Domínguez Podría volverse el nuevo gurú wey O sea Podría Muchas cosas Entonces No sé wey Desde el punto de vista científico Yo creo que Alex Domínguez Está pensando en ondas beta wey Alfa de tu cerebro Que están Es algo así como Como Haces que tienes el peso Pero no lo tienes Haces que tienes músculo Pero no lo tienes También un poquito así como Shakespeareano Estar o no estar mamado Entonces Creo que Alex Domínguez wey Podría ser el nuevo Dalai Lama De la mamadez Entonces Definitivamente Kevin Con las que llego en el grupo No mames wey Con Kevin tienen mucho material Si wey Pero eso se responderá En una especie de Google Hangout Entonces Por ahí va ¿Por qué no entrenas con ondas? ¿Por qué no haces abdominales Cuando estás gordo? Ok carnal Pues lo que pasa wey Es que Cuando estás gordo No sé si Si estás tomando Tus aminoácidos wey Tus BCAAs Entonces hay muchas probabilidades Que te conviertas Esa grasa en músculo Entonces Pues si haces abdominales Cuando estás gordo Pues te va a hacer la panza Así como la tienes wey Pero se va a hacer dura wey Se va a convertir en músculo Entonces No está chido Porque O sea Si haces muchos abdominales Se convierte la grasa en músculo Entonces Vas a quedar con una panza Como de músculo wey Entonces no está chido Embarazado para toda la vida Ajá El primer entrenador me dijo Que el músculo crece en reposo Entonces Desde entonces He estado reposando todos los días Y no veo resultados ¿Qué sucede? Hombre Pues es que el músculo También requiere Requiere nutrientes Entonces ¿Me necesitas tomarte un ganador wey? Un gainer? Ah eso sí wey Trata de tomártelo con carretina Para que subas limpio Pero aquí es donde viene el secretito wey Es como que tienes pesos Pero no los tienes Como que tienes unas pesas Piensa que tienes Imagínate Que tienes unas pesas Pero no las tienes Y Ponte a imaginar Que levantas el peso Pero no lo levantas Solo lo imaginas Vale la otra ¿Cómo chingados lograban Tener esos pectorales Los de la vieja escuela? Parecían pechos de gorila Los comparo con los de ahora Y no les llegan por mucho ¿Será que los secados Tan extremos Que presentan Que presentan al competir? Verga No sé cómo dar una respuesta Boba a esto wey Porque la respuesta inteligente Pues está también De este Dentro de los términos De la proporción general Del físico Todo este pedo Y pues no tanto Por los secados Porque el secado Es así como que En este aspecto Es un poco diferente Pero aunque sí existe algo Por una respuesta boba Recuerden lo que habías dicho De lo que había dicho De los monitos Entonces Eso es vieja escuela wey Eso tirar caca Y parecerte al chimpancé Pero entonces Estos weys dijeron ¿Por qué no wey? Pues el gorila Está más huevudo Entonces Tener pechos Como los gorilas Y ahí los tienes wey Ahí Dándose de golpecitos Todos los días Si quieres tener pechos De gorila wey Todos los peches días Si pares como no wey El chile no debía haber hecho eso Si tomo proteína en quemador Sería un mamado definido Sí carnal Huevo Porque imagínate wey Toma la proteína wey Pero pues esto responde A otra pregunta wey Es que la proteína engorda carnal Si no te la tomas con carnitina Ya valiste verga O sea no Al chile no No hagas eso Tienes que tomar Proteína con carnitina O al chile engordas Y cinco veces al día Comer todo Si no 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 hay de otra Es verdad que si dejo de ser natural Si tomo proteínas Y pues Se me ocurre Si también Puedo tener un cuerpo Como el de J.C. Oter Sin comprar nada De despleamentos Quiero ser 100% natural Ok Si tomas proteínas Pues de una vez te digo wey Tienes que tomar Protectores hepáticos wey Porque tu hígado Y tus riñones wey Van a sufrir con la proteína Son un medicamento Muy peligroso Es algo para tomarse La ligera Sobre todo porque son Unos botesotes wey Entonces las proteínas Son peligrosas Entonces Y ya wey O sea chile no se porque No se algo wey La asociación de No se wey De las olimpiadas wey Para que se Para que se empiecen a prohibir Bueno mejor no wey Porque el chile yo tomo Muchas proteínas Entonces No Es posible tener un cuerpo Como el de J.C. Pero sin comprar nada De suplementos Si wey Es que eso Es que eso wey Es con levadura de cerveza Cabrón Para que Músculo simple En chingón Y entonces Yo no lo he querido tomar Porque pues No Me gusta toda la entrada De mi ropa Pero es con levadura de cerveza wey Y con mucha pasta Y arroz wey Unas ocho veces al día Y también este Tienes que hacer Conexión mente músculo wey Primero sin mancuerna Pero haces como que lo tienes Como que tienes el peso Pero no lo tienes Entonces Hace tu conexión mente músculo wey Ordenala tu músculo A qué hacer desde acá wey Va a estar así wey Pinche rato Tántrico Cabrón Voy a escribir un libro Al respecto wey Sobre la conexión mente músculo Entonces no wey Ni siquiera tienes que mover Pero eso es para que tu cuerpo En reposo wey Se quede cada vez más grande wey Porque todo eso Esa Es este Pero tarda mucho Eso sí Va a estar como unos Cinco años Te recomiendo que le haces El plan génesis wey Para que entiendas En su totalidad wey Cómo ponerte Como J. Cutler Porque pues Todos lo sabemos wey Para Chile Nadie quiere estar así Entonces Por eso no wey Por eso Pero si se puede natural ¿Qué prefieres? ¿El huevo o la gallina? El huevo Porque al Chile wey Ay shit No sé cómo voy a decir esto Ok Déjale bajo el tono de chiste ¿Qué prefieres? ¿El huevo o la gallina? No, no, no No wey Cálmate Cálmate wey Es que cómo No mezclo mucho el fitness wey Con 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 humor wey Entonces cuando cuento chistes En otra cosa Pues no me río wey Pero en esta mierda Si me di un chico de risa wey Porque De fitness nunca hago chistes ¿Qué prefieres? ¿El huevo o la gallina? Pues bueno wey Yo prefiero el huevo Porque al Chile wey Pues cuando lo echo al agua hirviendo Pinche huevo No se pone a letear Y a picotear Y a gritar wey Pues al Chile ya me quieren sacar de mi casa wey Entonces El huevo Por otro lado Pues es que Si la gallina te la comes cruda wey No se asimila Tiene mucho odio wey Entonces no se asimila la proteína wey Tu estómago no la jala Porque entonces Me refiero el huevo Pero sobre todo porque Pues no le Ay no Pues yo como todo bueno amado wey Cocino sin camisa Entonces Las quemaduras en los pezones No son divertidas De hecho hay que fundar una Una asociación caritativa wey Para las víctimas De quemaduras en los pezones Suficientes problemas Tiene uno wey Con todo lo que te da wey Por este Por tomar proteínas wey Porque Esas Las chichis Los pechos wey Que luego le salen Es por proteínas Entonces imagínate wey Tener unos pechotes Y tú Te los quemes con agua hirviendo No No más accidentes en la cosa Cardio Antes o después de pesas Explicación filosófica tántrica Pues mira Antes de las pesas Lo que pasa Es que ya estás agotando Todo tu poder wey Todo tu chakra Y así estás agotándolo Y estás comenzando wey A catabolizar wey Pero en tu lado espiritual Tú solo tienes siete chakras Y si te gastas cuatro wey Durante el cardio Ya no podrás experimentar wey Todo el dolor Que Que conlleva a una repetición Entonces Toda tu resistencia se va Entonces no puedes Completar treinta repeticiones wey Si tienes tus chakras gastados El cardio Es para una experiencia Una experiencia religiosa wey Yo me he desmayado muchas veces Mientras hago cardio Pero es para después de entrenar Para que después del dolor Tú corras Y te liberes de todo De todo tu dolor wey Corras de tu dolor Aunque no te muevas Porque estás en una escaladora O en una Banda para correr Pero es para que te escapes Después de las pesas Por favor Tengo que cagar antes de entrenar pierna Porque si no me cago haciendo sentadilla Definitivamente Para contener toda la energía Que está en tus chakras wey En tu mar energético interior Necesitas una faja Entonces No No debes hacer sentadillas sin faja Pero eso es lo que reduce Es el tamaño Es el espacio Para tus intestinos Entonces Pues Si Debes cagar antes de hacer sentadilla Pero si ya Has dominado Todo lo Todo lo del punto anterior wey Sobre Sobre el Sobre el cansancio El chakra Comprenderás que de hecho wey Tu cuerpo es tan sabio De la manera que Que los Aminoácidos ramificados O las tabletas de aminoácidos esenciales Pueden Pregúntale a cualquier guru wey Prácticamente convierten Los carbohidratos en proteína Pues también pueden ayudarte wey A que ni siquiera Produzcas popo Que lo asimiles todo En tu cuerpo Entonces Un poco para pensar A razonar hermanos mamados Los drink timing Para aquellos que no Dominan el idioma De nuestros Queridísimos compatriotas anglos Compatriotas anglos Si me pasé de pendeja Es cuando Tú calculas wey Tus nutrientes Pero con el tiempo Entonces Es cierto Si tomas tus pastillas wey En un tiempo inadecuado No está bien Tienes que contar Tres misisipis wey Entre cada una de ellas Un misisipis wey Dos misisipis Tres misisipis La otra Entonces Tienes que contar Muy bien El ritmo De tus nutrientes Puedo estar marcadito Jugando footy Con poquito peso Claro amigo No te dejes No te dejes guiar wey Por estos herejes Que dicen que Que observes a todos Estos gordos cheleros wey Que juegan fucho Y hacen nada más Unas sentadillas Lo que pasa con ellos Es que no están tomando Sus aminoácidos Y su caratina Motherfucker Estoy grabando Pena Estoy haciendo algo Bien pinche humillante Bueno no es humillante Sino es pinche video Como ahí tocó Lárgate wey Cabrón Que maña Ok amigos Entonces no te dejes Llevar por todo eso Haz favor de Seguir haciendo repeticiones El chiste de esto Es que hagas más de 30 repeticiones Wey Ni si Se mancuerdan Es poquito peso El peso del aire Basta Incluso ni eso Como ya te lo he dicho antes Tienes que hacer como que tienes Pero no lo tienes No lo tienes Pues agarras Y haces así Cuenta tantas Como estrellas Hay en el cielo Poquitas repeticiones Pero muchas Digo poquito peso Pero muchas Y jugando fútbol Claro O sea Solo evita Comer carbohidratos A toda cosa Es lo que nos pone gordos ¿Puedo irme de pedo Se dice Besas una vez A la semana Sin mermar Mis ganancias? Por supuesto Que no Porque Porque no ¿Cómo crees? O sea No Mejor en vino 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 es una bebida Mágica Celestial Que tiene un alcohol Pero un alcohol especial Por lo cual entonces Estamos mami mami Con el vino Fuck Yonotas Sánchez ¿Soy natural? A juzgar por tus fotos Y tu nivel de desarrollo Naciste natural Y eres natural En esencia Y eres natural Al preguntarlo Porque no estás seguro Entonces sí Eres natural La proteína en Gordon Sí, eso ya lo respondí Y bueno Bajémonos del pinche papel Del Bro idiota We Nunca te ha tocado we Que de hecho Si hay un cabrón así we Hasta con sus chinitos we Y sus motivos tribales En todo Y todo el pedo we Pero el culero Se enchocha we Qué curioso O hay muchos weyes así no O sea Son esos weyes así como Hasta luego Hay unos talentos también Pero son así como que Ya sabes El típico we Que es súper inteligente we Y cultiva su cuerpo Pero a la vez su mente Y de todas maneras Le apagó loco elo Entonces Por ahí va ¿No? Otra que vi en un post we Que me agarró Con la guardia baja Y me quedé así de Wow No te pases de verga Una chica que preguntaba ¿Le puedo poner miel a mi fruta? ¿Le puedo poner miel a mi fruta? Y yo pues me quedé así Dije Pues claro O sea Hay muchos weyes que O sea Que les encanta todo ese pedo We Y pues si te pones a pensarlo Pues no mames Igual vas a acabar como payaso We Pues sea el mínimo Que puedas hacer No sabe a pescado Y pues bajita la mano Aunque no estoy seguro De que tan higiénico Puedo hacer eso Así que No lo sé Tal vez la chica adecuada Que venga y me lo diga Intentarlo Póngale miel a su fruta Y eso fue todo En respuestas idiotas Si quieren que haga uno Que sean Preguntas idiotas Pues ¿Por qué no? Hagan preguntas idiotas O elegiré de algún grupo Hay muchas preguntas idiotas